Bueno, principalmente nosotros vamos a decirle a Macri basta de tarifazo, basta de inflación, basta de cierre de fuentes de trabajo y basta de represión. Y a decirle a Macri también que se sancione una ley alimentaria para parear el hambre que existe en todo el país. La convocatoria es amplia, no solamente están adheridos a esta marcha, las tres o cuatro grandes organizaciones sociales como la CCC, como Barrio de Pie, como la CETE, la Dario Santillán, también se están plegando los compañeros de la CTA Autónoma, ATE a nivel nacional, están camioneros también, y hay otras organizaciones sindicales y sociales que adhieren a esta marcha que vamos a llegar el día primero a las nueve de la mañana a Plaza Congreso. Nosotros consideramos que vamos a estar alrededor de ocho mil compañeros. ¿Ocho mil hoy en Tucumán? En este acto que vamos a hacer en Plaza Independencia, estaremos partiendo alrededor de 700 compañeros a Santiago del Estero. Desde los trabajadores estatales de Tucumán, estamos convocándolos al resto de los trabajadores a nivel nacional a participar en forma activa el día primero en Congreso, donde vamos a estar a partir de las diez de la mañana. Estamos yendo a una marcha nacional para reclamar al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación cinco leyes para los sectores populares que se encuentran en una situación de crisis económica y social muy fuerte en la Argentina. Estamos reclamando la Ley de Emergencia Social, que se haga efectiva, que se cumpla, la Ley de Emergencia Alimentaria, para que nadie sufra hambre en la Argentina, particularmente los niños y las niñas. No queremos que tengan hambre, que tengan un plato de comida, las familias en su casa. También por una Ley de Integración Urbana y de Infraestructura para que los barrios de las periferias tengan, y quienes habitan allí, una condición digna de vida. Y además estamos reclamando para los campesinos pobres una Ley de Agricultura Familiar, que le ayude a sostener esa agricultura de subsistencia, que le da de comer todos los días, y en la medida de lo posible que de ahí salga para alimentar a nuestro pueblo en estas circunstancias tan difíciles, donde el Fondo Monetario Internacional quiere imprimir un ajuste que va a terminar llevando a este país a la miseria. Consideramos que no puede hacer oídos sordos el gobierno a esta situación económico-social y la resistencia que se multiplica en todo el país, que se va a transformar seguramente en una ofensiva frente a estas políticas. ¿La situación es parecida a la del 2001? Por supuesto, en aquel momento fue muy duro. Esta vez vamos a resistir y creemos que también vamos a revertir esta intención del gobierno de multiplicar la represión. Más cuando en este momento ya empezó a lanzar como globo de ensayo la discusión si las Fuerzas Armadas van a participar en la represión interna, disfrazada de seguridad, ¿no? Frente a eso nosotros nos vamos a poner en una situación muy firme que ya rechazamos y sabemos que nuestro pueblo tiene historia en ese sentido como para resistir y salir victoriosos de esta situación.